Vale, vamos con el tema 8, que hoy tenemos a partir de las 8 el examen en línea de los exámenes del bloque 2, que sería el tema 5, 6, 7 y 8. Así que a ver si damos ya el 8 y ya lo dejamos todo listo. Vale, enfoque procesual de las diferencias individuales en personalidad. Empezamos con el cuadro 8.1, donde nos habla de las críticas de Michel acerca de la estabilidad y consistencia de la conducta. Las variables de carácter cognitivo presentan una consistencia transituacional y estabilidad temporal aceptables. Si bien pequeñas variaciones situacionales o diferencias mínimas en el procesamiento empírico seguido reducen de forma dramática dicha consistencia. En lo que respecta a las variables de personalidad analizadas, los resultados pueden concretarse en... Entonces, el primer punto que vimos de estas críticas de Michel hacia esta estabilidad, básicamente tenemos que quedarnos con que las variables de carácter cognitivo presentaban esa consistencia y demás. La cosa es que reducen de forma dramática dicha consistencia. Quedémonos bien, bien, bien con eso, para que pequeñas variaciones situacionales o diferencias mínimas en ese procesamiento empírico seguido van a reducir de forma dramática esa consistencia. Luego, en lo que respecta a las variables de personalidad analizadas, los resultados pueden concretarse en... Vamos a ver cuatro puntos. Primero, algunas de las dimensiones presentan cierta estabilidad temporal, especialmente cuando son evaluadas a través de autoinformes, por lo que puede afirmarse, y esto es muy importante, que las personas se perciben a sí mismas de forma similar a lo largo del tiempo. Segundo punto. La escasa consistencia transituacional de la conducta. Después, la validez predictiva de las disposiciones personales es de carácter moderado. Muy importante este, ¿vale? El tema del valor 30, o lo que Michel denominó coeficiente de personalidad. Muy importante. Entonces, quedémonos con eso. La validez predictiva de las disposiciones personales es de carácter moderado. Y luego, determinadas manipulaciones sobre las variables situacionales y quizás sobre la interpretación de las mismas por parte de los individuos, pueden eliminar la influencia de cualquier diferencia de carácter disposicional sobre las respuestas obtenidas, primando el efecto general de la manipulación experimental sobre la conducta observada. Eso sería el cuadro 8.1. Bueno, esas críticas de Michel acerca de la estabilidad y consistencia de la conducta. Quedémonos bien, sobre todo, con la parte negrita dentro de estos apuntes, ¿vale? Luego, en el cuadro 8.2, tenemos los principales planteamientos situacionistas, que sería la conducta es altamente específica con respecto a la situación. Quedémonos bien con esta parte, en que se produce, y no presenta una consistencia transituacional significativa. Los patrones de respuesta están exclusivamente vinculados a los estímulos presentes en la situación, únicos determinantes causales de los mismos. En el caso de existir regularidades en la conducta, éstas deberán explicarse en función de las regularidades estimulares existentes en el contexto, no en supuestas dimensiones inherentes al individuo. Las diferencias individuales que se observan en cada situación deben ser atribuidas principalmente a un error de medida, más que a la existencia de disposiciones internas de carácter general. En cuanto al cuadro 8.3, que es el siguiente, nos va a hablar de las principales críticas al situacionismo y a los datos y conclusiones de Michel, de hecho. Las críticas al situacionismo y su metodología, pues el situacionismo no da respuesta al porqué de las diferencias individuales existentes en una misma situación. Tampoco contempla las interacciones existentes entre lo que son las personas y las situaciones. En cuanto a la metodología experimental que utiliza, pues está diseñada fundamentalmente para detectar cambios conductuales y no la estabilidad del comportamiento, muy importante, focalizándose en la respuesta general de las personas a los tratamientos o condiciones experimentales y considerando la variación individual como un error a desestimar. En las investigaciones realizadas, se analiza la consistencia del comportamiento básicamente a partir de los datos obtenidos en el laboratorio, en donde las condiciones experimentales suelen limitar la manifestación de respuestas individuales diferenciadas. Eso serían las críticas al situacionismo y su metodología. Luego, hay unas críticas a la metodología propia de la psicología de los rasgos. Pues, por ejemplo, la utilización de muestras excesivamente homogéneas. Quedaos muy bien con eso, Ale. Ya la he visto también en preguntas de examen bastante. Muestras excesivamente homogéneas de los sujetos, lógicamente. Generalmente, pues, estudiantes. Y, por tanto, es escasamente representativa de la variedad de manifestaciones del grueso de la población. Si solamente atiendes a estudiantes, va a ser todo muy igual, va a ser homogénea. Entonces, la escasa consistencia de los estudios analizados por Michel debe atribuirse a que los propios instrumentos y diseños tradicionales de evaluación de rasgos presentan ciertas deficiencias, más que a la posible ausencia de consistencia transituacional de la conducta. Algunas de estas deficiencias serían La escasa fiabilidad de una buena parte de los instrumentos de evaluación. Generalmente, pues, cuestionarios basados en autoinformes. Entonces, escasa fiabilidad. Luego, gran homogeneidad de algunas de las variables dependientes escogidas, por lo que no son útiles para la distinción de diferencias individuales relevantes. Y luego, la equiparación de una serie de conductas, pues, supuestamente representativas de un rasgo, bajo la consideración de que tienen el mismo valor para todos los individuos. Y, por último, pues, sería necesario establecer en qué medida una serie de conductas similares pueden ser mediadores representativos de varias dimensiones psicológicas al mismo tiempo. Entonces, lo que hemos visto en este cuadro, para entendernos un poquillo, es las principales críticas a ese situacionismo y a la metodología. Luego, las críticas a la propia metodología de lo que es la psicología de los rasgos. Y luego vamos a ir viendo la escasa consistencia de los estudios analizados por Michel, que ya se atribuyeron a los propios instrumentos y diseños, esas deficiencias, lo que acabamos de leer. Vamos, sus conclusiones. Luego nos iríamos al punto 2, acabados esos cuadros, ¿vale? Que es el de persona y situación. En lo que respecta al polo internalista, Alport ya planteó el papel de la personalidad y la situación en la determinación conjunta de la conducta, en la que, según el autor, intervienen cuatro aspectos fundamentales, dos vinculados a la personalidad y los dos últimos a la situación, siendo ambos polos igual de relevantes. Aquellas características estables y consistentes que definen su personalidad, aquellas defensas y formas de disimulo que se utilizan con la intención de no manifestar abiertamente determinados aspectos de su personalidad y el grado en que éstas son empleadas, el modo en que la situación es percibida, así como su relación con la misma, los requerimientos y demandas de la situación con respecto a la actuación del individuo en la misma. Sin embargo, la resolución del debate sobre la personalidad llegaría con la aparición del interaccionismo, del que destacan los siguientes planteamientos. Y tenemos el tipo de interacción, que es persona o situación que se propone, pues que tiene un carácter dinámico, basado en una causación recíproca o transaccional, donde el cambio es un elemento importante. El ambiente no es la única fuente posible de cambio. La persona puede modificar el impacto del entorno, modificar las características del mismo o elegir otro diferente. No solo las interacciones entre, sino también intrasistema, vamos, distintos subsistemas que configuran el funcionamiento individual, deben ser consideradas integrando las relaciones entre factores biológicos, psicológicos y sociales, así como las existentes dentro de cada sistema. Todos los autores habrán de coincidir en que los modelos interaccionistas, las diferencias individuales más potentes, se encontrarán en la forma en que los individuos seleccionan y construyen las condiciones estimulares externas. Es decir, cómo las personas median el impacto de los estímulos. A partir de estos procesos psicológicos, la conducta de las personas no se concibe como inconsciente, sino como discriminativa. En la medida en que su objetivo último es la adaptación o el ajuste al medio, esta capacidad discriminativa no se entiende como un proceso aislado y estrictamente específico ante cada situación, sino que la consistencia transituacional de la conducta se reformula a partir de las equivalencias psicológicas y comportamentales generadas por los sujetos. Este tipo de planteamientos relativos al papel activo del individuo ya fueron destacados por autores como Kelly, en su teoría de los constructos personales, o Rother, desde la teoría cognitiva del aprendizaje social. En resumen, no son los eventos en sí, sino la interpretación de los mismos, lo que permitirá estudiar la personalidad de los individuos y las diferencias entre los mismos. Entonces quedémonos bien bien con esta última frase, donde nos dice, la repetimos, En resumen, no son los eventos en sí, sino la interpretación de los mismos, lo que va a permitir estudiar la personalidad de los individuos y las diferencias entre los mismos. En cuanto al cuadro 8.4, que nos toca ahora, nos van a hablar de los principales presupuestos del modelo interaccionista, donde vemos a Norman Ender y David Magnusson, que son considerados los padres del interaccionismo moderno. Quedémonos bien con esto, ¿vale? Cuando nos pregunten sobre el interaccionismo moderno, tenemos que saber que por aquí andan Ender y Magnusson. La conducta es función de un proceso continuo de interacciones recíprocas entre el individuo y la situación en que se encuentra. El individuo es un agente intencional y activo en el proceso de interacción, por lo que respecta a la persona, los determinantes esenciales de la conducta son los factores cognitivos, si bien también deben considerarse los factores motivacionales, emocionales y biológicos, de más reciente incorporación a estos modelos. Por lo que respecta a la situación, el valor de la misma vendrá dado por el significado psicológico que el individuo atribuya al contexto puntual en que se encuentre. Punto 3. Perspectivas actuales de integración entre los modelos disposicionales y dinámicos de la personalidad. Epstein considera que, para entender los procesos que median entre lo que es la personalidad y la conducta, deben integrarse dos concepciones de la personalidad, y esta parte es muy importante, la disposicional y la dinámica. Para ello, deberán analizarse las disposiciones de un modo que permita comprender cómo los individuos interactúan con las situaciones y, lo que es más importante, identificar y evaluar los procesos dinámicos intraindividuales que subyacen a esas interacciones. Tradicionalmente, los modelos disposicionales responden a una estrategia de explicación top-down, de lo general a lo específico, ya que están basados en el análisis de un número determinado de disposiciones conductuales, generales o rasgos, supuestamente estables y consistentes. Los planteamientos situacionistas y los interaccionistas enfatizan los aspectos dinámicos, funcionales y procesuales del comportamiento y se corresponden con el uso de estrategias de explicación bottom-up, de lo específico a lo general, al basarse en los mecanismos específicos que subyacen a los fenómenos observados. Para lograr la compatibilidad entre las dos concepciones de la personalidad, deben cumplirse una serie de requisitos teóricos y metodológicos. Pervin propone tres principios relevantes. Multideterminación, que es que cualquier actividad compleja implica la interacción de múltiples determinantes, por ejemplo, una conducta es fruto de afectos, motivos y metas, etc. Equipotencialidad, pues partiendo del mismo punto se pueden obtener resultados diferentes. Los mismos motivos y metas pueden llevar a diferentes conductas dependiendo de las oportunidades, dificultades. Y luego tendríamos la equifinalidad. Quedémonos bien con estos tres principios de Pervin, quiero decir, los tres relevantes, porque estos suelen preguntar algunos. Sobre todo, creo que el que más he visto es equipotencialidad, si no recuerdo mal. Pero bueno, hay que saberse los tres. Equipotencialidad es que partiendo de ese mismo punto se pueden obtener resultados diferentes. Los mismos motivos y metas pueden llevar a diferentes conductas dependiendo de las oportunidades, dificultades y demás. Equifinalidad, se puede llegar al mismo punto final por vías diversas. La misma acción puede ser la expresión de diferentes motivos o también ser expresión de acciones de personas distintas en la misma situación. Un ejemplo de la importancia de estos principios se encuentran los procesos de desarrollo, en los que es fácil ver plasmados la equipotencialidad y la equifinalidad. Niños con perfiles similares de personalidad pueden desarrollar características diferentes de adultos y adultos con el mismo perfil pueden ser resultado de diversos perfiles infantiles. Para poder considerar las variables y procesos mediadores que intervienen en lo que es la manifestación de la personalidad en la conducta es necesario contemplar tres requisitos adicionales. Es imprescindible una reconceptualización de la situación en términos psicológicos. ¿Con qué? Pues con la finalidad de poder explicar la interacción que se produce entre lo que es el contexto y el sistema dinámico del individuo. Así, los elementos objetivos y físicos de la situación, también denominados nominales. No serán los más relevantes, sino cuestiones relativas a la forma subjetiva que cada individuo tiene de interpretar la situación. En segundo lugar, se requiere de un modelo de personalidad que sea capaz de asumir la complejidad de esta última y las dinámicas cognitivo-afectivo-motivacionales, conscientes e inconscientes, que van a subyacer a estos estados internos y expresiones conductuales características de cada uno. Finalmente, es necesario crear un puente conceptual y metodológico entre el sistema de procesamiento dinámico que define ideográficamente a individuos concretos y a grupos de individuos y la caracterización y clasificación nomotética de tipos y subtipos de disposiciones o dimensiones generales de diferenciación individual. Bajo los nuevos modelos sistemáticos, sistémicos, perdón, e integradores de la personalidad, se concibe como el sistema global que confiere unidad, continuidad y coherencia a la conducta y experiencia individuales, Caprara, atendiendo tanto a los factores biológicos y sociales como a las variables personales propuestas por los modelos dinámicos que permiten al individuo ser un agente activo y constructor de su realidad. En la figura 8.3 nos aparecen los elementos que constituyen la personalidad propuesta por Caprara, el que acabamos de citar ahora. Dentro de los factores constituciones y sociales tenemos las propiedades psicológicas emergentes y dentro de ese conjunto de potencialidades y límites vemos que estas propiedades psicológicas emergentes son elementos que permiten a los individuos ser agentes activos en la creación de sus propias vidas. Luego en el punto 3.1 vamos a tener las unidades dinámicas de estudio de las diferencias individuales de la personalidad. El individuo en situación. Quedémonos bien con eso. Las unidades de análisis denominadas unidades del individuo en situación están orientadas a una evaluación más contextualizada, dinámica e interactiva de las variables personales. Estas unidades presentan un carácter menos global o general que los rasgos y se centran en las cogniciones, emociones y conductas presentes en el individuo en las condiciones en que se produce la conducta. Algunas de estas unidades denominadas de nivel medio permiten contemplar la coherencia del comportamiento más que exigir la consistencia clásica en lo que CAPI denomina continuidad interactiva o coherencia del comportamiento a lo largo del tiempo. El estado supone una actualización momentánea de una disposición personal en una situación concreta. Una persona con un rasgo de ira elevado no mostrará una irritabilidad de forma permanente sino que dicha propensión a irritarse será activada únicamente en momentos y situaciones determinadas estableciéndose así una distinción entre el ser, el rasgo, y el estar, lo que es el estado momentáneo. La concepción de estado tiene su origen en las contribuciones de Cattel referidas a la existencia de estados de carácter transitorio o fluctuaciones del estado de ánimo las cuales se asocian a situaciones puntuales a diferencia de las disposiciones personales que son de un carácter duradero. Por otra parte, existe una estrecha relación entre lo que es el rasgo y el estado que se establece a través del valor de la situación. Por una parte, tenemos una elevada puntuación en un rasgo se asociará a mayor probabilidad de que se experimente el estado emocional del rasgo correspondiente o nivel de estado. Por otra parte, las situaciones ejercen una función moduladora sobre la proclividad de un rasgo de manera que ciertas situaciones provocarán en mayor medida su manifestación en forma de estados momentáneos. La distinción entre rasgo y estado puede operativizarse en función de los siguientes criterios. Quedémonos bien con estos. Potencialidad versus actualidad que es que el rasgo representa el nivel potencial que tiene una característica en un individuo mientras que el estado es la manifestación puntual de dicho rasgo. Estabilidad versus transitoriedad temporal mientras que el rasgo es una predisposición permanente a actuar de una forma determinada el estado solo se presenta durante un intervalo de tiempo transitorio. Generalidad versus especificidad situacional. El rasgo presenta un nivel de generalidad muy amplio vinculado a la consistencia transituacional y estabilidad temporal mientras que el estado únicamente está vinculado a la situación específica. Estos estudios han potenciado el desarrollo de diversos instrumentos de evaluación como las escalas para la ansiedad y la ira de Spielberger o los inventarios SR inventarios estímulo-respuesta que estudian el conjunto de conductas manifiestas y encubiertas psicológicas y fisiológicas en una situación dada introducidos por Ehler y colaboradores para la ansiedad y para la hostilidad. Además, se han desarrollado modelos de análisis de procesos mediacionales como el modelo cognitivo mediacional del estrés que postula que los factores cognitivos juegan un papel decisivo sobre el impacto que los acontecimientos estresantes tienen sobre las personas así como el estilo de afrontamiento coping o repertorio de respuestas subjetivas fisiológicas y comportamentales que las personas ponen en marcha para hacer frente a las situaciones. Punto 3.1.2 El sistema de personalidad cognitivo-afectivo SPCA El modelo SPCA propuesto por Michel se enmarca dentro de las teorías cognitivo-sociales de la personalidad. Este autor se desmarca del interaccionismo clásico en la naturaleza de la relación entre la persona y la situación. Aunque el interaccionismo clásico asume que persona y situación con fuerzas que se influyen mutuamente se considera que ambas constituyen principios explicativos diferentes que confluyen. El modelo de Michel en cambio concibe las situaciones como parte de la personalidad misma integrando la variabilidad del comportamiento como elemento que no solo es contrario a la existencia de la personalidad sino por el contrario parte de la misma. Desde este modelo la personalidad se concibe como un sistema estable caracterizado por una serie de unidades cognitivas y afectivas disponibles organizadas en una red distintiva de interrelaciones que procesa de forma característica la información acerca de las situaciones externas o internas. En lo que a las diferencias individuales se refiere su naturaleza en el SPCA hace referencia a tres aspectos que tenemos aquí. Diferencias individuales en la accesibilidad crónica importante vamos los niveles de activación de las unidades cognitivo-afectivas y se asume que el sistema está configurado por unidades cognitivo-afectivas que se activan de manera estable y característica dentro de un individuo vamos creerse o no competente Diferencias individuales en la organización estable de relaciones entre estas unidades vamos las personas difieren en la manera en que su red de unidades están interconectadas en el sistema Diferencias individuales en el patrón de relaciones que el individuo establece entre situaciones o contextos específicos y el comportamiento característico entre los mismos Este tipo de unidades las unidades condicionales si entonces situación conducta permiten pues controlar cómo y cuándo irán surgiendo las unidades cognitivo-afectivas en cada situación Vamos a ver ahora en este sistema de personalidad el cognitivo-afectivo el SPCA en el apartado A las unidades del SPCA y su organización intrasistema recordar bien lo de intrasistema vale ya lo dijimos antes pero bueno las representaciones mentales que los individuos utilizamos para procesar la información social constituyen el grueso de las unidades cognitivo-sociales propuestas inicialmente por Michel este tipo de unidades tiene como objetivo no la predicción general del comportamiento a través de distintas situaciones sino el conocimiento y esto es muy importante ahora vale conocimiento de cómo las personas construyen su realidad mediando el impacto de los estímulos y generando patrones distintos de comportamiento en contextos particulares unidades cognitivo-afectivas las variables personales propuestas en este modelo manifiestan a diferencia de las disposiciones clásicas una clara vertiente procesual constituyendo una de las posibles fuentes de diferencias individuales la referida al grado de accesibilidad crónica es decir estable o niveles de activación de representaciones mentales emocionales particulares es decir cogniciones y afectos que cada persona tiene disponible vemos aquí unidades cognitivo-afectivas del SPCA agrupados en funciones de la potencialidad de la conducta pues capacidades o competencias cognitivas aprendidas y el conocimiento del que dispone el individuo para construir transformar y utilizar de forma activa la información generando patrones cognitivos y conductuales útiles para afrontar las situaciones la evaluación va encaminada a lo que el individuo es capaz de hacer vamos sus potencialidades este tipo de constructos están vinculados a la inteligencia social reflejada en la capacidad de adaptación al entorno y en las competencias sociales así como en la habilidad para el logro de objetivos y metas se focalizará en variables funcionales como la flexibilidad cognitiva potencial del individuo sus alternativas constructivistas o los procesos de resolución y afrontamiento de problemas y no en conceptos pues estáticos como como se consiente intelectual estrategias de codificación y constructos personales o procesos relativos a la forma en que las personas atienden codifican y estructuran la información así como a los procesos de categorización y el tipo de inferencias que realizan es decir la forma en que construyen su mundo siendo los esquemas guiones planes etc las estructuras mentales que median el impacto de la experiencia y guían el procesamiento selectivo de la información esos serían agrupados en función de lo que es la potencialidad luego los tendremos agrupados en función de la ejecución de la conducta expectativas y estilos atribucionales estas variables son de carácter cognitivo las expectativas hacen referencia pues a las relaciones que el individuo percibe entre las conductas alternativas que puede poner en marcha una situación y las consecuencias probables inmediatas o futuras la predicción del comportamiento este tipo de interpretaciones ejercen una poderosa influencia sobre la conducta las expectativas generalizadas reflejan formas más o menos estables de percepción e interpretación de la realidad los estilos atribucionales hacen referencia a la explicación que las personas suelen conceder al origen de los eventos en general y de forma más específica a sus éxitos y fracasos su bienestar o infelicidad e incluso a su salud valores subjetivos concernientes pues a aquellas preferencias que los individuos manifiestan y al valor concedido a los acontecimientos y situaciones que las personas persiguen o eluden así como a sus consecuencias mecanismos autorreguladores o mecanismos complejos que incluyen un amplio número de componentes a través de los cuales las personas buscan satisfacer sus objetivos y metas autorregulando su propia conducta de esta forma los objetivos personales guían y mantienen el comportamiento la selección activa de situaciones forma parte de estos sistemas y planes de autorregulación personal con unidades de análisis de nivel medio dado que giran en torno a actividades y situaciones cotidianas al tiempo que presenta un grado de generalidad aceptable las metas proporcionan coherencia en el funcionamiento de la personalidad están más contextualizadas que los motivos globales pero son más amplias e inclusivas que las metas específicas la mayoría de las metas diarias se encuentran interconectadas de manera que metas aparentemente diferentes como tener un buen expediente académico o lograr una buena presencia se convierten en algo interrelacionado cuando sirven a un propósito común como tener un buen trabajo afecto y emociones respuestas asociadas a las situaciones en que está inmersa la persona influyendo en la manera de interpretarlas y reaccionar ante ellas hay también las unidades condicionales como dijimos antes sí entonces condición que va a especificar la relación entre las características de la situación el sí y la conducta entonces permitiendo realizar predicciones específicas de esta última la conducta determina cuándo y cómo se manifiestan las unidades cognitivo-afectivas en un contexto específico desde el modelo SPCA que se asume que la personalidad está formada por patrones estables de relaciones situación-conducta la organización estable de relaciones entre las unidades cognitivo-afectivas además de determinar el grado en que el individuo posee una unidad particular el objetivo del SPCA también es el de determinar cómo se relacionan las distintas unidades dentro de ese individuo formando una red única de interconexiones que funcionan como un todo organizado y que se caracteriza por ser una organización estable esta red constituiría por tanto la segunda fuente de diferencias individuales en el cuadro 8.12 vemos esa situación psicológica o la situación psicológica en el modelo SPCA desde la perspectiva ya nos queda poquito desde la perspectiva del SPCA el papel del individuo es clave a la hora de determinar la existencia e influencia de las situaciones de manera que las personas diferirán en la construcción activa de la situación es decir en primero como atienden y seleccionan las distintas características de la situación segundo como las categorizan y codifican o si codifican cognitiva y emocionalmente y tercero como estas codificaciones activan otras cogniciones y afectos existentes en el sistema de personalidad en la definición de situación en términos físicos o nominales las diferencias individuales detectadas en función de la situación tienen un interés limitado pues no pueden generalizarse más allá de la situación o contexto específico por el contrario la redefinición de esta misma situación en términos psicológicos permite que la información acerca de las tendencias específicas de conducta de la persona dadas unas condiciones los síes de las unidades condicionales como habíamos visto puedan ser utilizadas para predecir las conductas los entonces recordar bien esa parte condicional de las unidades y demás de los síes y luego la conducta como el entonces a través de un amplio rango de contextos que contienen las mismas características psicológicas ejemplo desde una consideración nominal una situación por ejemplo reunión de trabajo puede evocar una conducta por ejemplo la ansiedad y otra situación diferente como pasear por la calle puede evocar la misma conducta la ansiedad sin posibilidad de poder articular una conexión la predicción entre situaciones y conducta pero bajo la concepción de la situación en términos psicológicos podrían detectarse elementos comunes equivalencias funcionales o ambas situaciones por ejemplo pues señales de indiferencia por parte de los demás que serían responsables de la conducta ansiedad en una persona con sensibilidad al rechazo en este tipo de sistema por tanto la conducta de la persona en un dominio por ejemplo social cambiará de una situación amigo a otra pareja ya que dentro de las unidades condicionales cuando cambian los síes de manera coherente cambian los entonces a pesar de que la estructura de la personalidad permanezca invariable en el punto 4 que es el último ya de este para terminar este tema nos van a dar una explicación predicción y nivel de análisis en la investigación de diferencias individuales en personalidad Magnuson también anteriormente citado ha empleado una metáfora meteorológica para comparar los distintos niveles de análisis y su pertenencia recordemos los dos estadios vistos en los primeros temas el descriptivo y el explicativo vale si quisiéramos estudiar las temperaturas promedio y sus variaciones a lo largo de las estaciones podríamos basarnos en muestras representativas de diversos días a lo largo de distintos años en el primer nivel en el descriptivo podríamos describir el rango de temperatura y climas habituales además de las diferencias entre estaciones en el segundo en el explicativo podríamos predecir la temperatura promedio que tendrá por ejemplo el mes de junio pero a un nivel más específico el mero conocimiento de las estaciones no podrá explicar y predecir la temperatura de un día concreto del año para ello haría falta analizar las condiciones climatológicas precisas y eventos puntuales atmosféricos lo que se asemejaría a los objetivos de una aproximación procesual al entendimiento de la personalidad como las expuestas en este tema en paralelo a esta metáfora que acabamos de utilizar la conducta de un individuo en una situación concreta será el producto no sólo de sus rasgos sino de aspectos más dinámicos como las cogniciones motivos emociones etc presentes en una determinada situación a lo que podría explicar que una persona presente por ejemplo una gran ansiedad en un momento dado ante un examen y no en otros en suma los rasgos entendidos como disposiciones amplias y generales serán útiles para la predicción de rangos de conducta sin embargo si el objetivo es el estudio del individuo en situación será necesario un análisis de los componentes menos generales de estos rasgos superiores así como el uso de variables personales y patrones de conducta de carácter más procesual como las unidades de carácter dinámico vinculadas a los aspectos situacionales así que hasta aquí el tema terminaríamos el bloque 2 y mucha suerte a la gente que vaya a hacer el examen hoy a las de 8 a 10 si no recuerdo mal de 8 de la tarde de la noche y creo que mañana también por la mañana para la gente que no pueda acudir a esas horas por las circunstancias que sean así que bueno lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo mucho ánimo a todos chao chao kao que sea pa' chao